¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a dejar una receta fácil y sencilla de cómo hacer picocitas porque ahorita que estamos en tiempo de cuarentena no nos podemos dar el lujo de andar saliendo para los que somos amantes de las picocitas nos las vamos a preparar desde casa obviamente cada lugar, cada establecimiento tiene su receta ancestral bien guardada pero nosotros vamos a tratar de hacerla a nuestra manera, a como a nosotros nos parece pues rico y con ingredientes que ustedes tengan en sus casas, fácil y sencillo nos vamos a disparar unas buenas picocitas, así que que vengan los ingredientes estos son los ingredientes que vamos a utilizar para dispararnos unas buenas picocitas les voy a ir mostrando de qué se trata, qué es lo que vamos a utilizar, cómo lo vamos a mezclar principalmente necesitamos cerveza y mejor si es la mejor cerveza, esta es parte fundamental para hacer picocitas o sea, picocitas sin cerveza no funciona un mixer, vamos a utilizar marinero en esta ocasión que es cóctel de vegetales con almejas un poquito de tajín, yo pues lo hago también con esta mezcla que es de chile cobanero salsa inglesa, muy importante, como les decía, hay salsa de ostras de inglesa que ya viene preparada que es muy buena, pero por motivos de movilización no lo podemos hacer porque no podemos salir de casa necesitamos también pimienta negra y pues por supuesto necesitamos camarones lo que vamos a proceder por primero es abrir la cervecita, plácatelas y le vamos a tomar, tomando en cuenta que un par de oncitas, como por aquí, pongámosle para que no seamos muy exagerados no estarías mejor tomándote una gallo gallo la mejor cerveza ahorita le vamos a aplicar los ingredientes, aquí en este vasito ahí para que se juegue hay una osita ahí de limón, salsa inglesa que se sienta papá, que se sienta ahí, eso mero uff, que sabor, ahí tenemos, ahí tenemos, tampoco mucho el marinerito, pero primero lo quitamos así y lo vamos a poner aquí con toda la mezcla vámonos esa, muy bien tantito tajín se mole ahí, pero con feba, así no pues esto particular, a mi gusto que es chile cobanero pero si está algo fuertesón, así que solo un chorrito ahí entonces ahora lo vamos a revolver lo sirvo a shot para que sepa exactamente cuánto es lo que necesito porque ya me ha pasado otras veces entonces mejor mido y vamos para la lata, aquí mismo, miren en su salsa para que no seamos tacaños y avaros otros un poquito se jugó le ponemos ahí que es un camaroncito echamos tantito aquí en la lata eso mero que se sude también otro poquito ahí de tajín ahí la tenemos ahí tenemos una picocita hecha en casa no, que se diga, que se diga que bruto, que gran picocita hicimos el intento la vamos a probar para ver que tal debe de tener su picocito así sabroso, rico ay, que cosa tan deliciosa así que muchachos síganme para más recetas y pues ahí nos vemos salud con la mejor cerveza vengo a ti ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.